Bienvenida, hola mi querida Vale y chico, realmente un gusto para mí estar aquí con ustedes y bueno, realmente con el tema de globos, sabes que siempre tengo el tema de que la gente dice globitos nomás son, todo el mundo dice, no, pero globitos nomás son, o la típica, por ejemplo justamente hoy día, antes de venir acá, estaba haciendo una decoración y una señora se me acerca y ve la decoración que yo estaba haciendo y me dice, ah mire, lo que pasa es que yo quiero un arco así chiquito que nomás, ah, le digo, claro, le cuesta tanto, y me dice, ay, pero si los hace más chiquitos le digo, o sea, le cuesta lo mismo, o sea, no es porque el globo sea más chiquito, quiere decir que voy a ocupar menos por el contrario, ocupo más, entonces siempre la gente tiene esa percepción, lastimosamente aquí en nuestro país todavía no tenemos esa cultura, por decirlo de alguna manera, con el tema de los globos, ¿por qué? porque aquí realmente no tenemos el tema muy, ya hablemoslo de manera profesional la gente aquí mucho, ¿qué es lo que se ve? los típicos arcos, trenzados, la típica torre, la típica flor de cuatro y ya se creen artistas en el tema de globos, no es así para los globos realmente se necesita técnica, se necesita práctica y se necesita conocer el tema como tal porque esto no es así solamente de inflar un globo y listo, yo siempre les digo incluso a mis alumnos inflar un globo cualquiera lo puede hacer, hasta mi hija que tiene tres años pero ya hacerlo con técnica y obviamente ya aplicar todas estas técnicas de una decoración profesional es otra cosa y aquí en el Ecuador, o al menos en Quito, ¿hay alguna escuela de formación o cómo tú aprendiste todo este arte? bueno, mira, en este caso nosotros estamos como centro justamente dedicados a dictar talleres justamente de este tema de manera profesional, bueno, yo lo aprendí, he aprendido en Estados Unidos, en Colombia, también en Perú y en México he aprendido un poco de este tema, o sea, no es que la típica, ahora también piensan que como estamos en el internet ven en el YouTube, ya se creen profesional, de hecho, he tenido alumnos que me han dicho ah, no, sí, yo tengo 10 años decorando, llegan a mi clase, una primera clase que es inicial, un básico donde yo enseño incluso desde el tema de cómo amarrar y se quedan ahí y me dicen ay, no, ya entiendo, esto no ha sido así, o ya sé por qué se me rompen los globos o ya sé por qué la decoración no me dura tanto tiempo, todas estas cosas se las ve ya cuando uno ya comienza a hacerlo de manera profesional Y que a la larga esto es dinero porque lo vas a poder practicar, vas a tener tus contratos para fiestas infantiles, matrimonios y que sea algo profesional, ¿cuánto tiempo te toma hacer más o menos un arco grande, digamos? A ver, dependiendo, porque lo que pasa es que hay muchísimas variedades de arcos por ejemplo, tenemos que ahorita que está muy de moda los arcos orgánicos, tenemos los arcos tipo cuadrados tenemos los arcos, bueno, el semiluna que normalmente se lo conoce obviamente depende mucho de lo que son colores, depende de los tamaños, todo esto va a influenciar mucho en el tiempo más o menos dependiendo si es una decoración muy sencilla, una hora, dos horas máximo uno se demora haciendo este tipo de decoraciones Eli, yo tenía el agrado de poder ver tu trabajo realmente y lo que me llamó la atención es que realmente es arte ella plasma toda su conocimiento